La yuca constituye uno de los alimentos fundamentales gracias a su importante contenido proteico y energético. El Cantón El Pilón en el municipio de Conchagua se caracteriza por producir la mejor yuca del Departamento de la Unión. Esta es una de las zonas agrícolas del Pilón que normalmente se produce el cultivo de maíz, maicillo, yuca y frijol. Este sector forma parte también del sector Los Negritos, el 17, estas comunidades también forman parte del Pilón. Entonces, aquí es donde se produce una parte de la producción de yuca que sale a los mercados locales y que abastecen de alguna forma con ese insumo. Son muchas las familias que por años se han dedicado a cosechar yuca, posteriormente es comercializada en diferentes puntos. Normalmente, la yuca que aquí se cosecha es una yuca mucho más frondosa, más suave, porque las tierras en el Pilón son bien nutritivas en ese aspecto. O sea, siempre dan yucas de buena calidad y que la gente siempre busca que la yuca salga con una textura blanda, entonces logra esa textura en el cultivo, en el Pilón. Recordemos que estas eran parte de las haciendas que anteriormente había, entonces estas tierras siempre se cultivaban, siempre se nutrían porque la gente era orgánica, hacía abonos orgánicos y de una forma la tierra se cuidaba. Además, para cultivar la yuca es necesario que la siembra se realice en época de invierno. Otra de las opciones es cultivar con un sistema de riego. No obstante, muchos agricultores de la zona no poseen los recursos económicos suficientes para costearlo. Las personas que se movilizaron de otros lugares a vivir en el Pilón, vieron con optimismo el tema de la agricultura en el Pilón y empezaron a sembrar la yuca. De aquí, años anteriores se han sacado grandes producciones de sandía, melón, frijoles, arroz inclusive. Entonces, también comprenderemos que hay un cambio climático que ha afectado de alguna forma ese calentamiento y ya no tienen el mismo clima que antes se gozaba. Si han, quizás de alguna forma, decaído ciertos cultivos, por ejemplo, el arroz ya no mucho se cultiva en el Pilón, pero sigue en pie el tema del cultivo de sandía, melón, frijoles, maicío, maíz, todos esos insumos que permiten de alguna forma el sostenimiento familiar y la economía también. Sin duda alguna, el cantón El Pilón sobresale por la producción de calidad en la yuca, que es comercializada en diversos mercados de la localidad. Para Noti9, informó Esteban Santos.